Vamos a ver estas imágenes. Esta madrugada, pobladores de la colonia El Cerrito Romero, en Simapán, Hidalgo, quemaron una patrulla de la policía estatal y un vehículo del Ministerio Público. Esto lo hicieron en protesta porque los policías y elementos de la Guardia Nacional, ahí estaba la Guardia Nacional, rescataron a un supuesto ladrón a quien los pobladores habían detenido y querían linchar. El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar, defendió la tarea de los policías, dijo que no hay ningún indicio de que el hombre a quien iban a linchar haya participado en algún robo y también dijo que se tienen identificadas a las personas que participaron en estos hechos violentos. Dijo que los van a detener, lo veremos. Así se dio este intento de linchamiento esta madrugada allá en Simapán, Hidalgo. ¡Ale, ore, ore! ¡Ale, ore, ore! ¡Bésala! 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 Aquí hay justicia, aquí están los policías. ¡No! ¿Usted qué haría si se meten a robar a su casa, eh? Usted se parte de la madre todos los días para ganarse las cosas. ¡Claro! Y para que venga el pendejo y le quiere... ¡Le quiere... ¡Le quiere... ¡Es por eso te estoy diciendo! ¡No! 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 El hombre retenido fue llevado a un hospital. El Ministerio Público no se presentó ninguna denuncia con él por robo. Pero el resultado, otro intento de linchamiento. Ahora sí llegó la policía. Y, pues como suele ocurrir, la gente enojada se fue contra la institución, se fue contra la policía y les quemaron una patrulla.